La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, logra la detención de quien responde al nombre de Jonathan Aviladeras, de 28 años de edad, con domicilio en la ciudad de Durango, vinculado por delitos contra la salud. Esta detención se lleva a cabo cuando elementos operativos de la DEI se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colones de la ciudad de Durango, y al circular por Avenida 12 de Diciembre de la Colonia Cuadra del Ferrocarril, se percatan de la presencia en actitud nerviosa de Jonathan, por lo que se procede a realizarle una revisión corporal. Puntualizar que se le asegura un total de 15 envoltorios conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 30 envoltorios más con hierba verde y seca con las características de la marihuana, razón suficiente para ser trasladado a los separos de esta Fiscalía y ser puesto a disposición del Centro de Operación Estratégica por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!